Amigos, esperando el juez el mejor momento para ordenar la partida de esta prueba. Participan las 12 inscritas. Las 12 inscritas participando, sigue moviéndose la pizarra. Bien, arranca las participantes de la tercera, de las válidas para el 5 y 6 rápidamente por la parte de afuera. Pajalbek viene a tomar la delantera, saca un cuerpo de ventaja, Ley en clase por la parte de afuera. Igualmente, está corriendo en la segunda colocación. Viene Empurias para el tercero y Bellagüayana se cuela por la parte interior, pasa al tercero Empurias, quedó cuarta. En el quinto lugar anda la yegua encantadora cuando vienen al giro del primer codo. Valbek está en punta, la número 10, Valbek con tres cuerpos de ventaja sobre la yegua, Ley en clase, número 12, que corre en el segundo. Bellagüayana viene para el tercero, en el cuarto corre la yegua encantadora, al quinto viene pasando la yegua Princess Bunny. En el sexto lugar se está quedando la yegua Recinto G, séptima corre Empurias, octava Mistanguera. En el noveno cielo y pase en el décimo lugar. Está quedándose la yegua, la yegua la churuata con Rubri, van y el último es para Apolda. En 47 para 800, la pelea se centra entre Ley en clase, que está igualando a la yegua Valbek. Valbek por dentro, Ley en clase, apareada con esta Bellagüayana, colocada dos cuerpos y medio. Se acerca Prince Bunny, pasó a la cuarta colocación, desde el fondo se mueve bien la yegua Recinto G y pasa al quinto lugar. En el sexto se quedó la yegua encantadora, está de la pelea entre Ley en clase, pasó Ley en clase a tomar la delantera. En el segundo lugar Bellagüayana y desde el fondo viene moviéndose bastante por la parte de adentro. La yegua encantadora también trata de avanzar cuando entra ya a la recta final, Ley en clase adelante con Bellagüayana. Bellagüayana en el segundo, Prince Bunny trata de acercarse para el tercero Cielo y Paz. Viene avanzando ahora entre dos por la parte interior y Rubri, van por la baranda. Está la pelea entre Ley en clase, Bellagüayana y Rubri, van que atropella por la parte de adentro. Pero la pelea domina Bellagüayana, Cielo y Paz por la parte interna, Bellagüayana adelante, dominando. Les ganó el tres, Bellagüayana. En el segundo lugar Ley en clase con Cielo y Paz, cuarta Rubri, van quinta la churuata. En el sexto recinto G, séptima Miss Tanguera, octava Empuria. El noveno lugar es para la yegua encantadora, posteriormente Balbeck, luego Prince Bunny, a Ford en el último lugar.